la revolución de santa cruz el 24 de septiembre de 1810 santa cruz da el primer paso hacia su liberación del yugo español aquel día se produjo el primer aporte de los cruceños al proceso de emancipación americana pues se llevó a cabo un cabildo donde se nombró la junta gubernamental y se destituyó al entonces gobernador pedro jose pimentel el plan de gobierno a establecerse era el mismo de chukisaca y la paz es así que después de los sucesos de kuchisaca llegaron a santa cruz con el propósito de expandir las ideas revolucionarias el cruceño antonio vicente seoane y el doctor juan manuel de moyne formaron un partido que integraron también el padre jose andrés salvatierra el coronel antonio suárez y otros luchadores cuando ya todo estaba listo arribaron el emisario eustaquio moldes de la junta de gobierno de buenos aires melchor pinto de cochabamba estallándose de esta forma el primer pronunciamiento cruceño por la independencia el movimiento estalló la tarde del 24 de septiembre de 1910 con el amotinamiento de las milicias la destitución del gobernador pedro jose toledo pimentel y el llamado al pueblo para concurrir al cabildo abierto constituyéndose la junta gubernamental así relata hernando sanabría lo sucedido ese día ese 24 de septiembre santa cruz celebraba el día de la señora de las mercedes por lo que la mayor parte de los 8 mil habitantes que vivían en el pueblo estaba reunida en la plaza de armas celebrando esa festividad la concentración de los cruceños fue aprovechada para convocar al cabildo abierto donde se determinaron las primeras acciones por la independencia se conformó la junta gubernamental puesta por tres cruceños el abogado antonio vicente seoane el sacerdote josé salvatierra y el coronel antonio suárez también se acordó de poner a las autoridades despóticas del rey de españa y sustituirlas por criollos que traten con igualdad y justicia a todos los pobladores además de dar libertad a las autoridades realistas depuestas siempre y cuando no atenten contra la nueva junta de gobierno pudiendo éstas radicar y trabajar en el pueblo o regresar a españa la primera medida de la junta gubernamental fue liberar a los esclavos negros del tao y después de redactar el acta de pronunciamiento del cabildo abierto esta junta revolucionaria detentó el mando político de la intendencia de santa cruz hasta octubre de 1811 fecha en que retorna a manos de los realistas los cruceños protagonizaron la lucha libertaria la tarde del 24 de septiembre de 1810 los conjurados amotinaron a la tropa dirigiéndose a la casa del subdelegado toledo pimentel le notificaron su destitución y un cabildo abierto organizado en la junta revolucionaria la rebelión fue sometida por el realista antonio landibar que restableció a las autoridades y empezó procesos contra los insurgentes y reprimió sangrientamente a los revolucionarios patriotas en 1813 los revolucionarios volvieron a santa cruz y el guerrillero ignacio guarnes fue nombrado intendente durante la guerra hubo hechos importantes como la batalla de la florida y otros